Aztele.tv Hola, hola, buenas tardes. Estamos iniciando Código Diverso a través del Facebook de Escándale y la Señal de Aztele.tv. Sí llegué, estaba yo en la protesta, en la cobertura de la protesta sobre medicamentos, desabasto de medicamentos antirretrovirales en el IMSS. La verdad es que nos fue muy bien en la cobertura que tuvimos en Escándala. Muy buenos comentarios. Gracias, gracias de verdad por estar ahí al pendiente. Cubrimos todos los temas, todos los temas se tienen que cubrir y este tema era súper importante. Pero bueno, ya es viernes, teatro, cine, libros, música, vámonos relajando, vámonos disfrutando. Y me da muchísimo gusto tener aquí en Aztele.tv y en Escándala a Amanda Fara y Emiliano Ferreira. Ellos son un actor y la productora. Directora de El Corazón del Incauto. Una obra de teatro que estrenó este martes en el Foro Bellecense. Siempre, no sé cómo pronunciarlo. Creo que nadie, pero Bellecense. Bellecense. Bellecense, exacto. ¿Cómo llega El Corazón? Es una obra de teatro ubicada en un tiempo, quizás el siglo XIX en Argentina, principios del XX. Ajá, exacto. ¿Y cómo es que llega esta? Empezamos en cómo es que llega la obra a México. En México, entiendo que ha ganado varios premios ya en los montajes que ha tenido en Argentina, pero ¿cómo es que llega a México? Pues el culpable es él. Por eso le quedas a la forma. Voy a contestar ya. A ver, cuéntate. Estaba en un viaje en Argentina hace cinco años. Se fue hace cinco cuando la vi, la vi en el teatro, me impactó muchísimo. Y me la traje a México. Entonces, bueno, entre idas y vueltas, porque no vivía en México en ese momento. Cuando llegué, con la obra en mano, dije, esto es una joya, es algo hermosísimo. Algo digno de hacer y que no se ha visto aquí. Entonces hablé con Amanda. Ella me dijo, quiero leerla. Y dijo, la dirijo. Perfecto. Así, la dirijo, la dirijo. ¿Cómo fue cuando la obra en realidad se estrenó en Argentina primero? Sí, se estrenó en Buenos Aires hace, yo diría hace como diez años, porque la obra tiene diez años más o menos. Sí, yo lo que me metí, veo que la montan y la remontan cada rato allá, es decir, es una obra muy consolidada, ¿no? Pero ciertamente, pues habla de unas realidades que vivimos en este continente, en este mundo. En el mundo, en general. Yo diría continente, porque no creo que sea una realidad latinoamericana nada más. Pero bien interesante cómo lo plantea, ¿no? Es un saborcito, sí, latinoamericano, ¿no? Sí, es, por supuesto, claro. Y luego la otra es que Argentina con estas características que tiene de estas raíces de la pampa, pero del europeo, pero del italiano, ¿no? Entonces, es un saborcito que ahí está en esa obra, ¿no? Definitivamente. Con esos detallititos que de repente si no pones atención, o a lo mejor eres muy fijado en los detalles y piensas, mira lo que le dio de comer, ¿no? Cuando están platicando de... La polenta taraña. Exacto. Y la quisimos conservar, ¿no? Bueno, y en eso Amanda fue una de las que dijo, este texto va a quedar como está escrito. No hubo adaptación. Eso es algo que le iba a hacer. No le moviste ni tantito o poquitas cosas. Yo creo que un par de palabras que si eran, o eran incómodas para los actores, que digo, también necesita mucha verdad, ¿no? O sea, los actores tienen que estar mucha verdad para que pase la historia. Son tres personajes, habría que decirlo, ¿no? Y en realidad dos principales. Intensos, como ellos. Y bueno, y los perros que ladran por ahí. La pampa y los perros. ¿Tres personajes? Cuatro. Sí, claro. No, como hay un cuarto que aparece ahí. Ah, sí, claro, claro. ¿Verdad? Tienen que ir, tienen que ir. Total, total. Cierto, sí, claro. Es clave. Ups, perdón. Emiliano había hecho una adaptación como a un lenguaje mucho más mexicano. Lo habíamos intentado y había muchas escenas que yo decía, ¿qué pasa, qué pasa? Y un día, ya más cerca de la producción esta, yo le dije, pásame en argentino, a ver. ¿No? Y le dije, no. Ahora tiene sentido. En argentino. ¿Tú eres argentino, venezolano? Porque el día de la presentación dijiste, es que la producción es como muy interesante. No, los actores. Tenemos Ramón, el actor que es venezolano. El venezolano, sí. Tú eres argentino. Yo soy argentino. Sí, tú eres argentino. ¿De Buenos Aires? De Mar del Plata, de la costa. Que es ahí donde vi la obra, cuando estaba en temporada de verano en Mar del Plata y la llevaron. Oye, ¿qué te han dicho? Hay gente que ya sabe de Argentina que... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y las autoras. ¿Las dramaturgas? No, están allá, pero nos mandaron ahí unas fotitos juntas. Brindaron allá mientras se estrenaba acá en México. Y además es una obra de dos mujeres. Dos mujeres. Qué interesante. Patricia Suárez y Sandra Franzen, que son grandes, de hecho, grandes dramaturgas. Y Patricia Suárez, el año pasado, fue reconocida la dramaturga más prolífica de Argentina. Sí, muy premiada. Muy premiada. Hemos tenido aquí gente de Venezuela, gente de Argentina, ciertamente. Tratamos de... La gran ventaja del Facebook es que nos acerca con todas las realidades, ¿no? Y en ese sentido platicábamos acerca de que si bien compartimos un idioma en común, si de repente Argentina se cuece, Colombia y Argentina se cuecen en cuestiones del lenguaje, ¿no? Y en cuestiones también de las realidades. Ciertamente creo que Argentina, por estas características otra vez, ¿no? De entre la lejanía, el país es inmenso. Supongo que las regiones son bien distintas entre unas y otras. No es lo mismo estar en Buenos Aires que en medio de la pampa, en medio de la nada, ¿no? ¿No? No, Mar del Plata. No, Mar del Plata. Hubiese hasta la niña. Sí, es el culo del mundo. No sé. Es el sur del mundo. Sí, sí, sí. Lo que yo sí puedo ver, por ejemplo, ahora que también está muy cuestionado en Argentina, es que todos los movimientos sociales en estos últimos años han tomado una fuerza brutal. Y que yo siento que México está llegando, pero que todavía no está tan desarrollado como allá. Por ejemplo, el movimiento feminista argentino es, hoy no, o sea, no se puede decir nada. Hemos pasado a ese momento donde está todo tan a flor de piel, tan álgido que el movimiento feminista, de actrices y el movimiento feminista, hay muchos, pero te saltan a la yugular a tantito esto, el movimiento de la comunidad LGTBQ, las minorías raciales. Creo que el país es mucho más combativo en eso. Creo que en tema de derechos humanos, imagínate, nosotros tenemos ya matrimonio igualitario hace casi 15 años. Sí, sí, se dio el matrimonio en la Ciudad de México y luego, luego fue a nivel nacional, como ustedes recuerdan. Fue a nivel nacional, todo. Recuerdo haber visto esa discusión en el Senado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los transgénero también que tienen ese documento. Un montón de cosas que socialmente creo que sí hemos dado un montón de pasos adelante. Lo que estamos ahora es lo del tema del aborto, que todavía, eso me llama la atención. O sea, yo decía cuando leí el incauto, dije, uf, con el final, ¿no? Pero ya viéndola completa, es una denuncia total, ¿no? Que hoy en día no se enojan todavía. Hoy en 2020, ¿no? O sea, esto se puede dar, o sea, lo veo. Si estuviéramos hablando de una, no sé, una obra de Lope de Vega, una cosa así antigua. O Lorca, podemos hablar de Lorca, que tiene 100 años casi, ¿no? Pero esto sí, pero sí, pero pasa hoy. Pasa definitivamente hoy. Estoy hablando con Amanda Fara y Emiliano Ferreira de El Corazón del Incauto, una obra que estrenó el martes pasado. ¿Qué va a estar los martes? Martes, 6 martes más, 25 al 31 de marzo. ¿En dónde? En el Belesen, en la Narvarte. Es un súper foro, o sea, se llega fácil. Sí, una cuadra de Lázaro Cárdenas. Puedes tomarse una cerveza mientras ves la obra. Sí. Súper cómodo, ¿no? Y estamos en Código Diverso porque, sin contárselas, ¿cómo describirías al Corazón del Incauto? Ay, no, no lloro. ¿Qué dirías? Yo tengo como palabras claves. Yo, en el Twitter es muy fácil porque pongo teatro, LGBT, homofobia, Argentina, solidaridad. Yo vi mucha solidaridad. Me parece que es una obra, ¿no? Entre dos, hay amor, hay solidaridad. Luego vienen unos celos espantosos, ¿no? No les voy a contar mucho. No hay que contar mucho, ¿no? Pero, pero, al final de cuentas también es un profundo acto de amor. Amor entendido, malentendido, sobrepasado, este... Sí, yo también diría eso. Celoso, de estos que te suelto pero no te dejo, ¿no? Este, ya casi digo algo. ¿Cómo lo defines tú? Yo definiría el Corazón del Incauto como una obra sobre el amor y cómo nos han condicionado a amar. O sea, lo dijo alguna vez Ramón, el actor que hace ajusto. Y nos golpeó hasta por abajo de la lengua, ¿no? O sea, lloro, de verdad lloro porque mi papá salió llorando. Y salió llorando sobre una historia que yo no pensaba que lo iba a conmover. Y me conmueve muchísimo, ¿no? Porque él también lo ve. Y él es un macho, macho de un lado al otro, ¿sabes? Pero lo tocó mucho, ¿no? Pues eso es la magia del teatro, ¿no? O sea, yo lo veía. Yo escuchaba estas risas que de repente alguien decía, es que estas risas no van aquí. Yo, bueno, a ver, este... Claro. ¿Y sabes de quién vengan esas risas? Sí, claro, claro. Yo, yo sí. Y de otras géneras. Las vivencias... Esta risa, yo no estoy tan seguro que sea risa de risa. No, no. Es risa de nervios, que puede... De algo que les pasó allí, que les sintió allí, que les... Como cuando te están curando la muele y te tocan, ¿no? Ajá. Y brincas y te mueve todo. ¿Tú cómo definirías al corazón del incómodo? Me sacaste la definición de la boca. Ya sé. Pero creo que es eso. Es un llamado hoy, año 2020, a la conciencia de que aún en muchos lugares nos han quitado la posibilidad de elegir a quién amar. Y nos han condicionado y nos han dicho qué está bien y qué está mal. Y también es una obra que habla, que lamentablemente en este mundo, que por eso queremos darle visibilidad a estas cosas, el derecho, el derecho en general, ¿no? Porque uno... Vamos a hablar de esto, de los derechos como comunidad LGTBIQ, ¿no? Pero los derechos en general parece que son exclusividad de unos pocos. Y eso es lo que creo que queremos decir, que el derecho a amar a quien queremos amar en general y de tener, por ejemplo, las chicas trans, que las mujeres trans no tienen posibilidades de trabajo, no tienen posibilidades a una sanidad... O de cambiar de género. O sea, la documentación, etcétera, es un rollo y de bien morir también. No pueden morir como mujeres. Exacto, porque muertes aún las regresan a lo que no lo eran. Y es, bueno, es terrible. Es una doble muerte. Es una... Exacto. Hasta muertas las matan otra vez. Exacto. Les niegan su... Les niegan su identidad. Y la identidad es algo muy delicado. Creo que eso también describe la obra. Es algo que surge delicado, delicado, como una flor en medio de un campo seco, árido, ¿no? En donde no puede... No hay ni un árbol para hacer sus cosas. En donde no hay un vino, ni un sauce, ni un puente. ¿Te han quedado frases de la obra? Bueno, es que esa es la magia del teatro, ¿no? ¿Cuándo vale la pena? Obviamente. Sí, claro. Pues es como cuando lees un libro de 300 páginas y te quedas con una, dos o tres frases, es que el libro te dijo algo. Sí, claro. Y yo vi a un público al que le dijeron muchas cosas, ¿no? Al que le van a decir, vayan de verdad a ver esta obra. Sí, y algo que me llamó mucho la atención también es que se solidarizaron con la Casa Tiresias. Sí, 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 sí. De que dirige... Kenia Cuevas. Que atiende a personas trans, ¿no? Sí. Y fue Kenia Cuevas la que le dije, te reías. Y me dice, me reía porque me vi en ti. Y vi cosas que dije, eso va a ser mi vida. Ah, esa parte yo no me quedé. Yo no me quedé. Fue afuera cuando hablé con ella. Porque me enteré que las risas venían de ella. Le digo, ¿te estuviste riendo? Me dice, es que cuando te veía, me veía a mí. Sí, claro. Era risita nerviosa. Yo veía nervios. O sea, yo empecé a toser y me dice, ¿estás bien? Y yo, yo sí estoy bien. Estoy bien, estoy bien. ¿No? No, y el trabajo de uno, yo le dije a Kenia, esto lo hice con el mayor de los respetos. Porque es un tema delicado. Claro. Entonces, el mayor de los respetos. No, pero además se aprecia. O sea, me parece que ahí el trabajo de mesa que le llevan ustedes, ¿no? Es bien hecho. Muy delicado, ¿no? Porque, no sé, yo tengo una debilidad por el teatro de transvestis. Porque los amo. Porque me enseñaron a ser femenina. Un hombre a mí me enseñó a ser femenina. Porque su forma de tener feminidad es con mucha más fuerza que la de una mujer. Porque le explotan, ¿no? En el caso de tu personaje y del otro personaje. Vamos a decir mucho. Vamos a decir mucho. Esta parte, ¿cómo? Eso, ¿no? Se desdoblan y se descubren y se van descubriendo. Y luego esas verdades suyas descubren otras. ¿Cómo se va dando a través de...? Eso ya no se puede parar. Sí, ya sé. Y no cabe ahí en la pampa. No cabe, ¿no? Y ojalá cupiera. Creo que eso fue una de las cosas más lindas de la obra. Machismo extremo. Brutal. ¿Qué? Brutal. Brutal. O sea, que impide la vida. Es una cuestión de hombres, ¿no? Es una cuestión de hombres. Somos tan hombres que no nos permitimos... Sentir. Sentir. De principio, sentir. Por eso hay un montón más de muertos hombres que de mujeres. ¿Sabes que por eso hay más viudas que viudos? Porque el hombre cuando se enferma es... No me duele. Y no me... Le está muriendo del dolor y no me duele, no me duele. Y no. Oiga, pero... Pero, ¿por qué no dijo? No, pues es que hasta apenas porque yo soy muy macho, ¿no? Y no me permito... Sí, sí, sí. Totalmente. No me permito nada. No me puede doler, ¿no? Por hombre. Y eso sí lo compartimos de Bariloche hasta Tijuana. En todos lados. Y no solamente hombres heterosexuales. Sí. Exacto. También pasa el machismo por los hombres homosexuales. Eso es peor. Eso es terrible. La misoginia, ¿no? Total. También tenemos un macho a las mujeres, perdón. Obvio. No es discusión ni competencia. Sí, 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 sí. Pero también, o sea, tenemos una sociedad que es ese campo de la pampa, ¿no? Totalmente. Es seco, árido. No puede crecer algo diferente de verdad. Sí, es un genio. Ah, no. Sí. Creo que eso es para mí mucho el encanto. Este yermo, que somos como sociedad. No lo permitimos, ¿no? O sea, ver llegar a Kenia Cuevas a mi estreno, fue así de, con mi padre ahí, ¿sabes? Que mi padre es muy open man de repente, pero estas cosas lo confrontan. Te confrontan, quieras o no te confrontan. Pues vayan a ver el corazón del incauto Foro Belecense, los martes. Los martes, 8 y media de la noche. ¿Dónde está el foro? Sempuala 90. En la esquina morena. Ahí está, ahí está la información. Los estamos taggeando en las redes sociales. Dos cuadras, tres cuadras del Metrobus Scope y como unas cinco o seis cuadras del Metrobus Etiopía. Paula está haciendo muy bien su chamán en redes sociales. Paula Serrano, te amamos. Beso, querida. Síganos en el incauto. Sí, 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 síganos. Corazón del incauto, lo buscan, lo encuentran. Y pues nada, ahí está la invitación. De verdad. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oiga, no se vayan. Nos vamos a un corte de ahorita de cortamos, porque ya llegaron nuestros siguientes invitados. Vamos a hablar de otra obra de trato. Príncipe y príncipe ya llegaron por acá. Príncipe y príncipe. Príncipe y príncipe.